¿Cómo les va? Buenas tardes. Dar clases es un acto maravilloso. Es un acto lleno de amor. Y es un acto que, para los que lo llevan adelante, muchas veces no tienen límites. Como por ejemplo, la prueba de esto en la historia de este gran maestro argentino, a quien conocí durante la pandemia y que nos contó su experiencia. Porque, claro, había que dar clases virtuales. Parece todo muy sencillo. Pero en lugares donde no hay internet, algunos chicos no tienen ni WhatsApp, enseñar, créanme que le da ese contenido a la palabra heroico que yo uso para definir la acción y a nuestro entrevistado de hoy. Nos vamos a ir a la provincia de Corrientes. Está en San Roque nuestro entrevistado, pero las clases se daban ahí, muy cerquita, en Colonia Pando, a 30 kilómetros. Querido Daniel Bruno, él usó la radio para darles clases a los alumnos de su escuela. Un gran maestro rural argentino. ¿Cómo anda, maestro? ¿Qué tal, Cristian? Un gusto saludarte y, por supuesto, saludarte en esta circunstancia de televisión. Gracias. Nos conocimos en pandemia, nos conocimos. Mirá vos, la radio permitió que nos uniéramos, como te permitió enseñar a vos, permitió contar tu historia. Ahora estamos a través de la televisión del Valle de Punilla, este importante canal, este importante señal. Pero pensaba cómo la tecnología ha venido también para brindarnos nuevas posibilidades, ¿no? Sí, así es. Creo que ayer hablaba con un chico de Neuquén que estudia en la Universidad del Comahue y no se imaginaba, me decía, cómo se podía dar clases a través de la radio cuando pareciera ser que está todo solucionado, ¿no? A través de internet y demás. Y, bueno, hubo que amañarse y echar mano a un viejo recurso de un medio tan noble como es la radio que ya ha dado más de una muestra de que se puede llegar masivamente y en forma gratuita y eficiente a mucha gente, ¿no? Así que, bueno, hicimos lo que pudimos para sortear una difícil situación, ¿no? Vamos a contar bien tu historia, pero mientras vos me decís esto, a ver, yo no quiero ser autorreferencial, pero lo quiero contar para llevar el mensaje. En nuestra radio en Altagracia, Punto 11, donde hicimos la nota con vos y donde descubrimos tu historia, cuando nosotros entramos a la sala de locutores, hay un gran cartel que hemos puesto ahí donde la esposa del creador de la radio en la Argentina y para mí en el mundo, un argentino, Enrique Telemaco Susini, nos deja una frase. La frase la cita su esposa, refiriéndose al marido, diciendo En la radio para él lo importante era el mensaje. Pensaba que si se usaba solo con fines comerciales, no está diciendo que no tenemos que vivir de la radio, pensaba que si solo se usaba con fines comerciales, dejaría de servir a su fin esencial que era educar al pueblo. Mirá lo que dijo, ¿no? Hace 100 años, hace 100 años. Y bueno, creo que nunca más acertada esa frase para definir. Creo que el programa de ustedes marcó un... Yo siempre lo digo, le digo a Maru, bueno, a vos, las veces que podemos, me marcó mucho porque aprendí muchas cosas, como estas que terminé de decir, y otras que me tocaron el alma, como aquel poema de Rudyard Kipling que me había leído. Y bueno, creo que la radio está para unir, más que nada, ¿no? Para encontrar a la gente, para hacer que... Por eso la pandemia nos aisló, pero bueno, también nos acercó en otras cuestiones, como el consentimiento, como las acciones, las acciones nobles sobre todo. Y la radio ha sido un vehículo más que interesante. Así que tanto en lo que a mí me había tocado, que era el... Siempre digo el manotazo de ahogado, ¿no? Porque no tenía otra alternativa, otro recurso al que poder echar mano más que la radio. La radio que tenía acá a disposición. Porque bien lo dijiste al comienzo, el teléfono por ahí en algunos casos no existe, y internet mucho menos. Y bueno, ahí está la radio, como dicen los radioaficionados, cuando todo falla, la radio siempre está. Así que coincido plenamente con esa apreciación que terminás de recordar, nada más ni nada menos, que el teléfono por sus hijos, ¿no? Sí, totalmente. Y que además no le quita el otro costado, donde la radio tiene un costado también empresarial, comercial, de servicio. Pero lo importante es esto, ¿no? La educación. Educar, entretener e informar. Contarle básicamente a la gente, porque me acuerdo aquella nota que hicimos. Estábamos encerrados todos en el país, plena pandemia, vos también sos un comunicador radial, tenés tus programas, y usaste la radio para darle clases a los chicos. Porque, ¿cuál era el problema concretamente que teníamos ahí, en Colonia Pando? Bueno, yo soy profesor en Colonia Pando, que es una localidad pequeña, una comuna que nuclea siete colonias, que está a 33 kilómetros del lugar donde vivo, que es San Roque, donde estoy actualmente, donde tenemos una radio con mi hermano, Cristian, desde hace 23 años. Y, bueno, doy clases dos veces en la semana, los días lunes y martes. Y un día lunes, perdón, antes del lunes fue un viernes, la rectora nos comunica que a partir de la semana que viene no podemos llegar más al colegio, no deberíamos ir más. Era, creo que, 16 de marzo, para ser más exacto. Y, bueno, yo me quedé desconectado virtualmente de mis alumnos, ¿no? Y no había manera de tener el contacto con ellos, porque el contacto era directo. Siempre fue directo, tratamos de que así sea, presencial. Y, bueno, ese fin de semana, sabiendo que ya el lunes no podía ir a clase, comencé a hablar con otros colegas y les pregunté, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo damos los contenidos? Y nos sugerían hacer grupos de WhatsApp. Primero era a través de Internet, pero, bueno, sabiendo que no existe Internet, era perder el tiempo intentando algo que no existe, ¿no? Entonces, hicimos un grupo de WhatsApp, llamé a los alumnos, los que más o menos conocía, porque encima estaba al comienzo del año. Yo a esos alumnos los conozco, tengo un solo año que es cuarto, cuarto año de secundario. Entonces, les consulté, digo, chicos, ¿qué les parece haber formado un grupo? Y, por supuesto, estaban muy contentos, pero tenía 44 alumnos. Y de esos 44, solamente 27 estaban conectados o tenían WhatsApp a través de sus teléfonos, de sus padres o de sus hermanos. En algunas casas hay un solo teléfono, había un solo teléfono y compartían entre los hermanos. Y había algunos chicos que no tenían y otros que no tenían conectividad directamente. Así que, bueno, viendo que había 17 chicos desconectados, no me parecía que, que bueno, que eso podía suceder. O sea, me negaba a pensar que 17 chicos iban a quedar a la buena de Dios o desconectados, sinceramente. Y entonces propuse a la rectora algo que yo hacía tiempo tenía en mente, que era tratar de dar los contenidos a través de la radio. Y, bueno, me dijo, consultó con las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia, le dijeron que sí, le dieron el ok, y ella me dio a mí también el ok. Consulté con los padres de los chicos con los que estábamos conectados, les pareció bien. Y, bueno, y a partir de ahí, yo sabía que la radio llegaba a todas las casas. Sabía, tenía la más absoluta convicción de que eso sucedía, ¿no? Entonces, comencé a decir por radio en el programa que tengo a la mañana a los chicos de cuarto año, les aviso que a partir de tal día vamos a comenzar a dar contenidos del año, de este año, así que les pido que sintonicen a tal hora. Bueno, en fin, y así comenzamos. Y, bueno, con algunos estuve desconectado prácticamente todo el año, o sea, no tenía referencia, no tenía retroalimentación con otros, sí lo hablaba a través de vecinos y, bueno, después los otros que se fueron sumando gente que nada que ver con el colegio. En fin, y eso fue un poco en síntesis, digamos, el comienzo, ¿no? Después lo fuimos tratando de perfeccionar en el transcurso del tiempo. Y, bueno, creo que llegamos al final con resultados realmente bastante positivos porque de los, de la totalidad de los chicos solamente siete no habían cumplido con los objetivos finales, ¿no? Así que me parece que fue bastante positivo. Qué bueno, y bueno no quedarse, ¿no? Porque digo, bueno, ante la dificultad de decir, bueno, yo esto no se puede y no se puede, sin embargo, te le ingeniaste para usar la radio y vos que sos un hombre de radio, a lo mejor te habrás dado cuenta, confirmaste de todas las bondades que aún tiene este medio de comunicación cuando parece que toda la tecnología parece que va en detrimento, digo, de los supuestos medios tradicionales, pero esto nos confirma que no es así, ¿no? Totalmente. Antonio Carrizo dijo alguna vez que la radio tal vez sea en algunos casos el único medio y la única posibilidad de supervisión que puedan tener algunas personas, sobre todo en zonas alejadas, ¿no? y esto vino a confirmar un poco, por lo menos para nuestra pequeña experiencia, ¿no? Sí, la radio acá en la zona todavía y gracias a Dios sigue siendo un elemento, yo te diría que es prácticamente, como suelo comentar, es un integrante más de la familia, todavía son muy comunes los mensajes radiales en los lugares donde las señales de teléfono no llegan, entonces, el familiar que vive en Buenos Aires, por ejemplo, llama a su familiar a la radio, llama a la radio y avisa que al otro día viene, que lo esperen en la terminal, en fin, todas esas cosas todavía siguen siendo muy usuales y bueno, viendo todo eso, pensamos que la posibilidad de llegar con los contenidos a los chicos nos estaba muy lejos y lo hicimos, luego, por supuesto, complementamos con otras cosas como los cuadernillos que ya eso fuimos llevando en forma particular dos o tres veces en el año, en el año pasado y bueno, se complementaron y no hicimos más que ratificar, Cristian, lo que se da en otros lugares del mundo, donde en Australia, por ejemplo, bueno, en España, en República Dominicana, en fin, bueno, felizmente, repito, sirvió, ¿no? Me dijiste algo que te iba a mencionar, aquellos que somos locos de la radio no podíamos dejar de olvidar aquellas radios del interior donde decían al señor tal les avisamos que mañana va a recibir la encomienda que llegue en el tren su pariente tal, que es función maravillosa, ¿no, Dani? Y la función social, yo estuve director de una radio de AM en Curuzú, en Cuatía, y donde las distancias son muy tensas y el dueño del campo por ahí nos manda una camioneta a 80 kilómetros en una ruta de tierra después de una lluvia que avisa al capatá que hay que preparar el rodeo porque al otro día va el vacuador y ahí hasta la estafeta rural, correo rural, bueno, los nombres que se le dan, incluso gente que mantiene esta cuenta corriente en las radios de AM de la zona para poder comunicar. Y esa es la función social, o sea, que yo creo que es un medio muy noble, por ahí uno hace una cuestión hasta autorreferencial, como decías vos, pero bueno, por ahí somos hasta capaz que excesivamente fanáticos de esta posibilidad, pero, repito, en esta ocasión, en lo particular, te puedo decir que has dado una mano tremenda, ¿no? ¿Cómo no estar agradecido a la novedad de la radio? ¿Cómo no estar agradecido a la radio? Claro que sí. ¿Hacemos una pausa, Daniel, ¿te parece? ¿Cómo no? Ya venimos, señoras y señores, esta es la Argentina y estos son los maestros de la Argentina. Queremos que los conozcan.